Lolita 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 Mi amor Te quiero Pues eres la muchacha con quien yo siempre he soñado Te quiero Y quiero que este sueño sea un día realizado Lolita Lolita Mi amor Tienes gracia al bailar Tienes gracia al andar Tienes gracia también Tus ojos al mirar Besaré siempre en ti Besará siempre en mí Y nuestro amor florecerá Lolita Tú tienes una forma de bailar Que me fascina Lolita Contigo me quisiera tristear Toda la vida Lolita 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 Mi amor Todo el mundo tú eres El dúo dinámico constituye ya un fenómeno singular Como intérpretes de una música que cuenta entre la juventud Con innumerables seguidores Bueno, hemos querido decir, seguidoras El impacto de estos jóvenes en las chicas de hoy es innegable Creemos que porque han sabido dar a un estilo conocido un matiz original Lleno de una cierta ingenuidad Y de una indudable simpatía Pensarás siempre en mí Y nuestro amor florecerá Lolita Tienes una forma de bailar Que me fascina Lolita Contigo me quisiera tristear Toda la vida Lolita Lolita Mi amor Lolita Mi amor Lolita Mi amor Lolita ¡Gracias!